llama la atención la precisión con la que los títulos de bank inter están rebotando desde la zona de soporte que le confiere la base del canal bajista por donde se está desplazando el precio de mayo de 2018 la teoría reza que la base de un canal por definición soporte es donde se puede intentar abrir largos en el título lo cierto es que ha sido apoyarse en la base de este y comenzar rebotar con fuerza pero no nos engañemos porque a día de hoy se trata sólo de eso de un simple rebote dentro de un movimiento correctivo de máximo y mínimo decreciente de grado mayor es más aunque no rebotar hacia la parte alta del mismo y no digo que lo vaya a hacer ahora los aproximadamente 7 euros todo se iría igual nada cambiaría de manera significativa en un muy corto plazo tenemos un soporte en el bucalcista de este lunes en los 6,06 euros